¿Alguna vez os habéis preguntado qué McDonald's sería el más grande del mundo? ¿O si casualmente existiría algún McDonald's que vendiese algo más que hamburguesas, patatas y helados? Pues justo estáis viendo el vídeo indicado. Hoy estoy aquí presentando el McDonald's más grande del mundo. Así que vamos con el vídeo. ¡Hola, todos los de este! Y hoy me llena de orgullo y satisfacción saber que estoy justo delante del McDonald's más grande de todo el mundo. Esta locura que estáis viendo aquí. Aunque realmente es mucho más bonito por la noche. Porque tiene un montón de luces. La verdad que parece un centro comercial. Literalmente yo diría que es como un centro comercial en el cual venden hamburguesas, patatas, helados y un par de cosas más que solamente venden en este de aquí. La verdad me parece súper interesante. Y también me pasó algo bastante malo hace una semanilla. Y ahora os lo contaré. Pero para ello quiero enseñaros este McDonald's por la noche porque es mucho más bonito. Así que para ello voy a chasquear los dedos y con un poquito de magia y un poquito de edición vais a ver este McDonald's mejor por la noche. Y en un parpadeo ya sería de noche. Aunque para mí la verdad que ha oscurecido tanto que no se ve un carajo. Pero lo importante es lo que tengo detrás de mí. Este de aquí es el McDonald's más grande de todo el mundo. Mientras estáis escuchando mi voz vais a estar viendo unos planos de esta locura. Por fuera me parece súper bonito. Tiene un montón de luces. Entre ellas tienen un pedazo de Ronald McDonald's en la puerta. Que puede que mida unos 8 o 9 metros. También tienen un par de luces que hacen que lo veas desde kilómetros de distancia. Y ya por dentro ni te cuento. Son como dos plantas. Abajo al entrar lo primero que ves es un pedazo de acuario gigante. De repente es la primera vez que veo un acuario dentro de un McDonald's. En la parte izquierda podéis ver donde hacen tartas que será una especie de Maccafé. Y ahora lo que vais a flipar como yo he flipado es que a la derecha tienen un horno de leña. O un horno de gas donde hacen pizzas. O sea, ¿hola? Un McDonald's donde hacen pizzas. Estoy flipando. Y no solo eso. Sigo también hacen pasta, tío. Pizza y pasta en un McDonald's. Este vídeo es una locura. Y aparte de eso, en la segunda planta tienen una especie de parque en la que los niños y mayores algunos pueden jugar. Aparte tienen un montón de máquinas recreativas. Esto me parece una locura. Es súper grande. Dicho todo esto, vamos a entrar dentro y os voy a hablar desde ahí porque aquí me estáis viendo un carajo. Así que dame un segundito que nos vamos hacia adentro. Sinceramente, por dentro y en persona es impresionante. Realmente no sé cuántos metros cuadrados hay aquí. Pero esto parece casi un centro comercial porque es enorme. Tiene dos plantas y es súper bonito. Además, está súper bien decorado. Me gusta muchísimo. Pero lo que sí quiero probar y tengo muchas ganas es la pizza y la pasta. O sea, en mi vida habría imaginado que un McDonald's tiene ese tipo de comida. Así que ahora nos queda pedir la comida y espero que no dejen grabar. Como ya sabéis, siempre vengo aquí sin avisar casi. Vengo con los puestos. Es más, miradme. Con el trípode, la mochila, todo en uno. Soy un chico multiuso. Eso suena un poquito mal. Bueno, mejor voy a decir que soy un poquito precavido. Ya me conocéis. Tengo uno de los setups más locos del mundo. Pero luego se agradece muchísimo a la hora de grabar. Así que voy a ir abajo a pedir todo lo que vea nuevo y cosas que me entren por los ojos. Que luego me entrarán por la boca. Y os enseño en la mesa. Así que vamos para allá. Vale, aquí tengo la pantalla. Lo puedes poner en español. Así que lo voy a poner en español. Estoy grabando con el móvil porque no me las quiero jugar. No quiero que me echen. Así que lo siento por la calidad. Pero bueno, mejor prevenir que curar. Aquí vemos que tiene pollo, comida rápida, desayuno todo el día, ofertas. No, pero yo os quiero ver si... ¿Eso qué es? Paquetes de 13 galletas. O sea, tienen 3 galletas aquí. O sea, 2200 calorías. Me cago en mierda. Vamos a ver si las hamburguesas son las mismas. Hola. Hola. No se me ha quedado pillada. Hasta aquí el vídeo. Hostias. Una crispy chicken con pepinillo. Y una spicy chicken con salsa picante. Pepinillo. O sea, esta no la he probado. Ay, mira esa. Prepara tu pizza, tío. Prepara tu pan. Esto es un halo. Vale, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes porque ya me estoy poniendo nervioso. Voy a ir pidiendo. Vamos a empezar con la pizza porque me causa superintriga. De momento tiene 0 calorías porque no está configurada. Así que vamos a pedirla. Si me deja el panel, la verdad. A ver, se le puede añadir lomo canadiense. Bueno, turkey sauce. Vamos, añadir de turkey, que es salchicha de pavo. Bueno, por lomo. Por el tío, ¿qué pasa aquí? Esta pantalla está un poquito regular. Será el más grande del mundo, pero la pantalla va como el culo. Bacon bits. Pues no sé, te la puedes configurar como quieras. Así que me la voy a configurar como yo quiera. Y la pido. Increíble, pone fresa. Y esto es piña. O son daltónicos o no han traducido bien. Vale, aquí están mis pizzas. De momento son 10 dólares, lo que cuesta la pizza. Y son 0 calorías. Yo creo que esto está mal. Y la he configurado con lomo canadiense, cebolla en rodaja, tomate en rodaja y champiñones asados. Me dejaba elegir una salsa. No había tomate. Solamente mayonesa picante. Alfredo sauce. Así que he elegido esa. Y queso mozzarella. Le vamos a añadir algo a tu orden, ¿no? Ahí va. Pizza cogida. Vamos ahora con la pasta. Yo creo que están un poco rallados. Porque o lo están haciendo mal o algo pasa. Salsa maillada, boloñesa, ketchup. Que yo creo que esto es pesto y ketchup. Que esto supongo que será o mayonesa o algo así. Se refieren a la imagen o al nombre. Aquí quedaría configurado mi propia pasta. Bacon beets, champiñones asados, espaguetis y boloñesa. Quería hacerme una carbonara, pero como no hay salsa carbonara, pues una especie de boloñesa. Lo añadimos. Para la parte de desayunos, hay cosas que nunca he visto. Que son unas omelettes, unas waffles, una especie de frentoas. La verdad que mola bastante. Y esto lo puedes pedir durante todo el día. O sea, esto por ejemplo en España no hay ya. Lo que son los muffins o los biscuits estos. Estos ya no existen en España, pero hace tiempo sí. Así que no sé si es que os hago una segunda parte. Os voy a pedir un par de cosas por curiosidad, pero eso merece una segunda parte, tío. En la parte de Maccafé, en Bakery, podemos encontrar pasteles entre cheesecake. Una especie de tarta de chocolate. Peanut butter, muffin de arándano. Un fritter, ostia, cinnamon roll. De esto voy a pedir un par de cosillas, pero no mucho. Es que esto merece una segunda parte, tío. Voy a pedir esto y ya os lo cuento. Aquí tenemos mi pedido y el total van a ser casi 80 dólares, tú. Pero es que hay cosas que me he dejado todavía, eh. Madre mía, bueno, ahora os lo enseño. Voy a pagar y os lo llevo a la mesa si puedo hacerlo yo solo. Ya estoy sentado en la mesa y te dan un número, el cual te traen luego la comida, donde tú estás. Y aquí tengo el ticket de todo. Todo esto es lo que he pedido. Ha sido como he dicho antes, 78,89, casi 80 dólares. Y tampoco he pedido tanto, pero sí que he pedido la pizza, la pasta, un filete de pescado, lo que es la hamburguesa, que eso en España ya no hay, creo yo. Y un par de cosillas bastante interesantes. Entre ellos la pizza y la pasta, para mí es lo que más me interesa. Y también decir que la bebida es refil. Aquí en Estados Unidos el 99% todo es refil. Así que lo que voy a hacer es ir a por mi bebida, rellenarla y esperar la comida aquí sentado. Las cosas que se aprenden hoy en día, increíble. Familia, aquí tengo todo mi pedido. Tengo que decir una cosa buena y una cosa mala, porque al final ya sabéis que siempre digo lo bueno y lo malo. Y es que el pedido lo hice a las 8 y 33 y me lo han puesto a las 9 y 25. He estado 50 minutos aquí esperando. Tampoco es porque esté muy lleno, si no lo hubiera entendido. En parte, porque ya sabéis que yo he trabajado en McDonald's durante muchos años. También como encargado y sé lo que tarda realmente la comida. Aunque sea una pizza, pues viendo la pizza no se tarda mucho en hacerla. Mejor un minuto y medio, dos minutos. Tampoco había mucha gente. Pero el lado bueno es que han sido súper simpáticos. Me han preguntado si es por un vídeo y sí. Tengo aquí montado el setup más grande de la historia. Y le he dicho que vengo de España, que venía aquí a grabar a McDonald's en el mundo. Súper simpática. O sea, al final los trabajadores son muy simpáticos. Y eso no quita que el servicio puede estar de más o menos. Pero lo importante es lo que tenéis aquí. No sé si sois conscientes de esto que estáis viendo. Un plato de pasta y pizza. En mi vida habría imaginado un McDonald's con pizza y pasta. O sea, me revienta la cabeza. Es verdad que el tema del Apple Pie había en España. El tema del muffin de bacon había en España, pero ya no hay. El frillete de pescado había en España y ya no hay. El French Toast lo puedo entender, pero la pizza y la pasta no entienden por qué. Solamente hay aquí. Hay algunos países que también tengan pizza y pasta. Yo creo que solamente hay aquí. Pero me va a ser súper curioso. Y como he dicho al principio, esto es todo lo que he pedido. Tenemos una pizza configurada por mí. El frillete de pescado. Tenemos un Big Mac clásico de toda la vida. Tenemos un cuarto de libra con queso y bacon. En mi vida había visto un cuarto de libra con bacon. En España es cuarto de libra de queso, cebolla, ketchup, mostaza y pepinillo. Pero aquí lleva bacon. Me parecía bastante curioso. El muffin de bacon y queso. Que eso sí lo he probado en España. Me parece. El Apple Pie, que ya no lo venden. Creo que en España. Me parece. La pasta. Esta que he configurado. Boloñesa, parmesano y champiñones. El French Toast con esto. Que no sé lo que es. Un estilo de puré de patata frito. Luego para aquí tenemos la hamburguesa de pollo. Hostia. Esta es la hamburguesa de pollo. Que viene como una especie de envasado para que no pierda calor. Muy buena presentación. Aunque realmente estoy viendo que va a estar bastante seco. Lo he pedido porque nunca jamás he visto una hamburguesa de pollo rebozado con pepinillo. Unas patatas grandes que viene con el menú de Big Mac grande. Luego por aquí un cinnamon roll. Que eso sí que nunca lo he visto en un McDonald's. No sé si normalmente lo venden. De chocolate blanco. Una tarta de queso por aquí. Que se le han olvidado quitar el plástico. Vale. Esto no lo había visto. Hay que ver. Y ya estaría todo. Vamos a probar esta locura. No sé por dónde empezar. Pero sinceramente voy a empezar por la pasta. Porque es lo que más me llama la atención después de la pizza. Así que como estáis viendo. Es una pasta normal y corriente. Viene con una especie de base. Que creo que es la misma base que la pizza. Como estáis viendo. Huele bastante bien. O sea no os voy a engañar. Pero huele muy bien. Así que no sé. Mira. Es verdad que no está al dente la pasta. Como a mí me gusta. Pero no está mala. Cuidado a Madonna. Bueno, bueno. Este intrusismo que se está metiendo en comida italiana. Flipo, ¿eh? Está bueno. Al menos como yo lo he configurado. Ha sido con champiñones, tomate, rodaja, parmesano y la boloñesa. Está bastante bueno, ¿eh? Lo juro por mi vida. Voy a probarlo con esto. Como si fuese pan. Está muy bueno. Joder. En YouTube tú pones ES. Bueno, déjame ver. Te lo escribo yo. Otro suscriptor más. Vámonos. Arroba tus cuatro millones. Ahora vamos con la pizza. Porque es que no puedo esperarme. No quiero que se enfríen. Y lo siento mucho, pero voy a por ella. La pizza, la verdad, que visualmente no se ve muy apetitosa. La masa es muy rara. Como muy aceitosa la masa. Huele, no huele a masa de pizza. Pero vamos a ver qué tal. Bueno, bueno. No te voy a decir que no me gusta. Las cosas como son. Tampoco me encantan. No sé. La masa no me sabe a nada. Me sabe como a una masa industrial. Pero no está mala. O sea, no está mala para nada. Voy a probar esa que está un poquito más tostadita. A ver si con el crunchy crunchy cabe un poquito más. Lleva una especie de aceite. Se puede ver en los dedos, pero no es aceite de oliva ni de coña. No sé decirte qué aceite es, pero de oliva ni de coña. Es que pensando en el precio, te puede decir ya una pizzería napolitana que comerte una pizza de casi igual de precio. Bueno, no se puede pedir peras al olmo. Bastante así, lo que la pasta estaba muy buena. La pizza no puede ser una pizza napolitana con una masa fermentada. Pero yo, pudiendo elegir entre Big Mac o pizza, me quedaría con la pizza, la verdad. Pizza terminada. No me voy a comer los bordes porque literalmente, escuchad. Con ese borde se puede colgar un cuadro. Tú pones el clavo y haz así. Y para adentro. Te reviento la muera. Vamos ahora con las hamburguesas. ¿Por qué no? Las tenemos por aquí. Por el postre. Bueno, voy a ir directamente con el pollo porque me ha venido calientito y no quiero que se ponga frío. Pero como veis, es un pollo rebozado bastante seco que vuelvo a repetir, no sé para qué ponen hamburguesas de pollo rebozado sin ninguna salsa. Porque esto está seco. O sea, esto debería ir con alguna salsa y no mandar ni ketchup. O sea, es que esto es imposible. Tú te metes un bocado y te cuesta la vida tragarte esto. Oye, te echas una masa loca. Es como como un pobo. Yo a esto no le encuentro la gracia. Pan. Con pan en hamburguesa. Mira, en las migas te lo paso. Me encantan las migas de mi abuela. Pero en una hamburguesa con pollo rebozado sin ninguna salsa, se te queda aquí, aquí. Y no baja. No baja. No hay manera de tragarse esto. Voy a probar el French Toad por cambiar un poco de sabor. Que al final es tostada con mantequilla frita, azúcar, grasa por encima y por dentro no lleva nada más. Esto de aquí huele muy bien. Huele como una nueva canela. A ver. No lleva canela, pero esto con canela tiene que estar buenísimo. Esto ya lo probé en el IHOP. No sé si acordáis del video de este, de desayuno de Estados Unidos. Me recuerda mucho a las torrijas que hacía mi abuela. Pero sinceramente, las torrijas de mi abuela están mucho más buenas. Es un pan mojado, frito y luego con azúcar glas. Y quédate al casito. De normal, se fríe en mantequilla para que tenga más sabor el pan. Y las torrijas creo que se mojan en huevo. Parece. Creo que sí, 100%. Y esto es el sirope, que no me gusta mucho porque tiene un sabor muy intenso. Pero vamos a ponerle. Buah, este sal es muy intenso, tío. Buah. Yo prefiero casi con muy poco sirope, tío. Si no, es que sabe todo sirope. Es que todo se hace bueno, tío. Y ahora, a falta de hidratos, te ponen un puré de patata aquí, frito. O si te has quedado con hambre. Bueno, no está malo, pero no quita que aunque sea un puré de patata frito ya pierde toda la gracia. Es más, comida basura y otra cosa. Y ahora vamos con las hamburguesas. Hay un problemilla y es que la bebida está abajo y me da miedo dejar el setup aquí mientras voy a por bebida. Así que lo mismo me va a costar trabajo tragarme todo esto. Son pasas que cozan por venir solo. Patatas normales, de toda la vida. Versión grande. Frías porque ya he dejado 10 minutos que se enfríen. Es lo malo de estas patatas que las patatas de McDonald's tienen un tiempo de vida de unos 4 minutos. Ya los 4 minutos pues se van enfriando y están un poquito incomibles. Antiguamente, la gente que quería evitar a las patatas de McDonald's no podían porque realmente las patatas de McDonald's antes, yo no sé si ahora las hacen, para que tuviesen ese sabor y ese crujiente tan característico tenían un proceso diferente las patatas. Las dejaban como que se casen un poco para que ese agua en exceso que tiene la patata se fuese y a la hora de freírlo porque ya sea más crujiente. A día de hoy no sé si sigue siendo así, pero es uno de los secretos de las patatas de McDonald's. Voy a probar el filete de pescado que nunca lo he probado en mi vida porque en España lo quitaron y más cuando yo empecé a trabajar. Qué casualidad. Y lleva salsa tártara, el filete de pescado frito y media loncha de queso cheddar, que esto se corta en la cocina y se puede la mitad. Así que vamos a probarla. Mi primera vez probando un filete de pescado. Bueno, literalmente me sabe a salsa tártara, pero ahí está el filete de pescado. Es como el filete de merluza de toda la vida. Pensábamos que era sano, pero no tiene nada porque está frito. Comible. Vamos a probar el Big Mac que es característica porque lleva un pan entremedio y una curiosidad que conté en el vídeo que grabé y sin querer borré. Sí, borré un vídeo comiendo en el McDonald's más antiguo del mundo que aún sigue abierto. Pasas que cosas. Pero bueno, gracias a eso estoy en el McDonald's más grande del mundo. Mira, no hay mal que por bien no venga. La curiosidad es que McDonald's no inventó el Big Mac sino fue una especie de copia a la Big Boy que era una hamburguesa de una hamburguesería que se llama la Big Boy que tenía un pan entremedia y cogieron esa idea por así decirlo y la transformaron en un Big Mac que lo único que casi inventaron fue el nombre. Porque Big era del otro. Big Boy, Big Mac. A Big Vice. Una de las cosas que algunas personas cebo, si hacéis esto o se lo había hecho una vez dadle like porque me hará mucha gracia era coger patatas fritas y ponerla dentro de la hamburguesa y te la comías. Así. Esto es de estar reventado bonito. Vamos con la siguiente que va a ser el cuarto de vibra. En Estados Unidos y también en México o bueno, Latinoamérica en general le ponen bacon o tocino, tío. La verdad que algo muy curioso porque en España no hacen esto a no ser que algunos McDonald's tienen extras pero donde yo trabajaba no lo tenía. Pero bueno, lo he pedido porque es mi primera vez comiéndome un cuarto de vibra con bacon. ¡Uau! ¡Buah! ¡Sí! Te lío en tu día que reino que Dios te bendiga que reine la paz en tu día y que cumpla mucho más. ¡Bien! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. La verdad que esta carne pues lo malo que a los 6-7 minutos se queda muy seca. Esta hamburguesa te recomiendo que si te la pides que no te la pidas ve a una buena hamburguesería pero si no tiene más remedio y comerla al minuto porque si no después es casi incomible. Les voy a preguntar amablemente a la familia del cumpleaños que si me pueden revisar la cámara porque necesito beber y no creo que me roben nada. Misión cumplida. Me parece muy bonito porque hay un chico porque conozco bastante todo ese tema que tiene como autismo más que nada por los movimientos y cómo se comporta y porque lo trata un poquito más con más cariño y con más delicadeza y la verdad que aprovechando este comentario quiero decir que a veces miramos raro a la gente que tiene problemas mentales en el tema de síndrome de Down, autismo y al final no son personas a las que tengamos que mirarles raro o diferente son personas normales pero con necesidades especiales o sea no puedo hablar de eso tiene vergüenza. Bueno que ya sabéis que yo tenía una hermana que tenía parte de autismo pero que ya no se como nosotros hostia, espérate bueno nada que mira os recomiendo que veáis el vídeo de una semana para ponerme en forma este vídeo aquí porque ahí lo cuento porque ahora no es el momento y tampoco la ocasión pero bueno solamente hay que deciros que estas personas pues tienen que merecerse todo el cariño en el mundo y más así que me termino en corto de una perdón aquí tenemos el muffin de bacon tío nunca lo he visto en persona lleva una tortilla doblada queso cheddar bacon y el pan de muffin con una M dibujada y huele dulce huele bastante dulce como que lleva caramelo pero un muffin y tengo ganas de probarlo así que vamos a ver que tal la verdad que está bastante bueno y recién hecho tiene que entrar muy bien pero lleva ya aquí veintipico minutos pero está bueno vamos con los postres que ya es lo último pues aquí tenemos la tarta de queso el apple pie y el rollo de canela aquí lo tenéis esto es el apple pie para la gente en España y los chavales que nunca lo hayan probado una tarta de manzana y de normal viene muy caliente viene recién hecho o recién calentado mejor dicho no te voy a engañar si te digo está bueno está bueno vamos ahora con la tarta de queso que ya visualmente no va a ser mi favorita para qué engañarnos el aspecto de la tarta como una pasta no está malo pero la textura no me gusta vamos con el rollo de canela a ver qué tal esto se come así aunque está bastante dura tío a ver hostia que está duro está duro como una piedra los que proban en San Francisco que saben mucho más bueno pero este está duro duro a ver para el precio que tiene tampoco se puede pedir mucho y lo mismo recién hecho puede ser que tenga otra textura pero ojo de macho un rollo de canela que en 10 minutos bueno en 15 minutos se ponga así de duro no sabía decirte yo yo voy a dar mi punto de vista como ya sabéis como siempre lo hago transparente como el agua y la verdad que por el precio de 78,89 pues yo creo que se puede comer en otro sitio al mismo precio y diferentes cosas pero bueno mola mucho el tema de la pasta es lo que mejor me ha gustado la pasta está buenísima muy buena la pasta o sea vendría aquí para comerme la pasta pero no vendría aquí para comerme la pizza la pizza la pizza no la pizza por ese precio te puede ir a una pizzería buena y lo demás pues ya lo conocéis son productos de madonna que siempre hay pero la pasta de verdad la pasta sí que está muy bien dejad los comentarios que opináis esta es mi opinión ha sido muy curioso un vídeo que tenía mucha gana de hacer espero que os lo hayáis pasado bien que lo hayáis disfrutado deja tu like para apoyarme y si no te has suscrito suscribirte vamos a ver el siguiente vídeo un beso un abrazo y a ver donde nos encontramos en el siguiente sitio por Estados Unidos a saber un abrazo y un abrazo un abrazo Gracias.